No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Que a mí me quieres para mí Contigo he sido real Fabricarme un caso es ilegal Ese chime me lo sumo Con opinión voy a quemar No estoy hablando de huelga Pero tú eres lo oficial Esperando porque a ninguna le hable Hoy el liberty no le he dado cable Con el récord limpio soy culpable Yo vivo a mi manera Te doy tabla si me pides madera Me dice colocando bandera Tú hablas como si me conocieras No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí ¡Penso! ¡Penso! Hablamos clarito y lo hacemos bien rico Cuentas clarita, amiguita Me tienes loquito con esa salita Qué rica, amiguita Mami, estás dura como las raspitas Tan caliente que tú salpicas Aquí no hay mentiras, oh baby, no me digas No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Y eres de mi amor Y me dices que eres sincero Me pide por favor Me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor Y no quiero a un bandolero Tengo un corazón Y merezco el amor de un hombre real Estoy lista Estoy lista Estoy lista Pero dime No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Yo no te engañé Mami, da, tú sabes lo que es Está encantando pa' ver si confieso Yo no te engañé Mami, da, tú sabes lo que es Está encantando pa' ver si confieso Nami, 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 nami Nami, nami, nami Yeah Sí, guitarra y tavi, nami Tati, tati Tati, tati Hay una diferencia entre una flor Y las hojas que la rodean Y las hojas que la rodean Porque otra Si tú eras Special Edition Gracias.